Oh Señor Sol, Sol, mi querido Sol, brilla sobre mí. Oh Señor Sol, Sol, mi querido Sol, escondido por ahí. Estos niñitos quieren jugar, todo el día juegan sin parar. Oh Señor Sol, Sol, mi querido Sol, brilla sobre mí. Brilla sobre mí, brilla, brilla, brilla. Brilla sobre mí, brilla, brilla, brilla. Brilla sobre mí, brilla, brilla, brilla. Brilla sobre mí. Oh Señor Sol, Señor Sol, mi querido Sol. Oh Señor Sol, Sol, mi querido Sol, brilla sobre mí. Oh Señor Sol, Sol, mi querido Sol, escondido por ahí. Estos niñitos quieren jugar, todo el día juegan sin parar. Oh Señor Sol, Sol, mi querido Sol, brilla sobre, brilla sobre, brilla sobre mí. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás de malas, 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 zapatea. Si estás de malas, 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 zapatea Si tienes miedo, 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 di o no Si tienes miedo, 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 di o no Si tienes miedo, 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 di o no Si tienes sueño, 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 dormirás 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 Si estás feliz, 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 aplaude así 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 María tenía un corderito, corderito, corderito. María tenía un corderito, su lana blanca como la nieve. María tenía un corderito, ¿y una jirafa grande? María tenía una jirafa grande, jirafa grande, jirafa grande. María tenía una jirafa grande, su cuello era muy muy largo. Largo, 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 largo. Muy 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 largo, y un rinoceronte. María tenía un rinoceronte, rinoceronte, rinoceronte. María tenía un rinoceronte, su cuerno estaba muy afilado. Afilado, 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 afilado. Muy 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 afilado. ¿Un canguro también? María tenía un canguro, canguro, canguro. María tenía un canguro, su bolsa siempre estaba tibia. Tibia, 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 muy, muy, muy tibia. Y un camello. María tenía un camello, camellón, camellón. María tenía un camellón, su joroba era muy redonda. Redonda, 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 muy, muy, muy redonda. Rosado Veo algo rosado Rosado Veo algo rosado Rosado, rosado Veo algo rosado Busquen algo rosado Naranja Veo algo naranja Naranja Veo algo naranja Naranja, naranja Veo algo naranja Busquen algo naranja Marrón Veo algo marrón Marrón Veo algo marrón Marrón, marrón Veo algo marrón Busquen algo marrón Verde Verde Veo algo verde 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 Veo algo verde 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 Veo algo verde Busquen algo verde Rosado Verde Veo colores por ahí ¡Contemos desde veinte! ¿Están listos? ¡Aquí vamos! Veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete, dieciséis, quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Lo logramos! Aplauda, aplaude, aplaude tus manos Apláudelas conmigo Apláudelas rápido Apláudelas lento Apláudelas conmigo Menea tu cola como un perro Menea, menea, menea tu cola Meneala conmigo Meneala rápido Meneala lento Meneala conmigo Golpea Golpea tu pecho como un gorila Golpea, golpea, golpea tu pecho Golpealo conmigo Golpealo rápido 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 Doblalas rápido Doblalas lento Doblalas conmigo Mueve tus orejas como un hipopótamo Mueve, mueve tus orejas, muévelas conmigo Muévelas rápido Muévelas lento Muévelas conmigo El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-O Y en esa granja tenía una vaca I-I-I-I-O ¿Cómo hace la vaca? ¿Miau? ¿Oink? Con un mumu aquí y un mumu allá Aquí un mumu, allá un mumu En todos lados mumu El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-I-O El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-I-O Y en esa granja tenía un caballo I-I-I-I-I-I-O ¿Cómo hace el caballo? Wow, wow Mu... Jiji Con un jijí aquí y un jijí allá Aquí un jijí, allá un jijí En todos lados jijí El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-O El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-O Y en esa granja tenía un cerdo I-I-I-O ¿Cómo hace el cerdo? ¿Cuack? ¿Tweet, tweet? ¿Oink? Con un oink oink aquí y un oink oink allá Aquí uno y allá uno y en todos lados oink oink El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-O El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-O Y en esa granja tenía una oveja I-I-I-I-O ¿Cómo hace la oveja? ¿Cocoroco? ¿Oink? ¿B? Con un bebé aquí y un bebé allá Aquí un be, allá un be En todos lados bebé El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-O El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-O Y en esa granja tenía un pato I-I-I-I-I-O ¿Cómo hace el pato? ¿Cómo hace el pato? ¿Miau? ¿Cuac, cuac? Con un cuac, cuac aquí y un cuac, cuac allá Aquí un cuac, allá un cuac en todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-I-O El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-I-O Y en esa granja tenía un gallo I-I-I-I-I-O ¿Cómo hace el gallo? ¿Croac? ¿Miau? ¿Qui-Qui-Ri-Qui? Con un qui-qui-ri-qui 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 Qui-ri-qui El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-I-O, I-A-I-A-I-O Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Otro día volverás La familia quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Buenos días, señor gallo Quí, 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 quí Buenos días para ti Piedra, tijera, papel Piedra, tijera, papel Uno, dos, tres Juega otra vez Mano derecha, papel Mano izquierda, papel Es una mariposa Piedra, tijera, papel Piedra, tijera, papel Uno, dos, tres Juega otra vez Mano derecha, piedra Mano izquierda, tijera Es un caracol Piedra, tijera, papel Piedra, tijera, papel Uno, dos, tres Juega otra vez Mano derecha, tijera Mano izquierda, tijera Es un cangrejo Piedra, tijera, papel Piedra, tijera, papel Uno, dos, tres Juega otra vez Mano derecha, papel Mano izquierda, papel Mano izquierda, papel Oh no Es un león Azul Veo algo azul Azul Veo algo azul 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 Veo algo azul Busquen algo azul Amarillo 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 Veo algo amarillo Amarillo, amarillo Veo algo amarillo Busquen algo amarillo Rojo Rojo Veo algo rojo Veo algo rojo Veo algo rojo 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 Veo algo rojo Veo algo rojo Busquen algo rojo Morado 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 Veo algo morado Morado Veo algo morado Morado Veo algo morado Veo algo morado Veo algo morado Veo algo morado Rojo rojo Morado Morado Veo colores rojo morado Y Y Y Y Y Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Alegre, 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 alegre la vida es como un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Alegre, 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 alegre la vida es como un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Alegre, 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 alegre la vida es como un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Alegre, 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 alegre la vida es como un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Alegre, 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 alegre la vida es como un sueño La vida es como un sueño Rema, rema tu bote suave por la corriente Cinco patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo cuatro patitos volvieron Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo tres patitos volvieron Uno, dos, tres Tres patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo dos patitos volvieron Uno, dos Dos patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo un patito volvieron Uno, un patito salió un día por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Mamá pato dijo cuac, 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 cuac La triste mamá pato salió un día por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y los cinco patitos volvieron Y los cinco patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y los cinco patitos volvieron Es hora de hacer un círculo Hagamos un círculo grande, grande Pequeño, pequeño Grande, grande Hagamos un círculo pequeño, pequeño Hola, hola, hola Hagamos un círculo Y giremos Y giremos Y giremos Y giremos Hagamos un círculo Y giremos Hola, hola, hola Hagamos un círculo Y giremos Arriba, arriba Abajo, abajo Arriba, arriba Hagamos un círculo Abajo, abajo Ahora siéntense Cinco monitos Saltan en la cama Uno cayó Y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No, más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltan en la cama Uno cayó Y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No, más monitos saltando en la cama Tres monitos saltan en la cama Uno cayó Y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No, más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó Y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No, más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan 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 en la cama Círculo, círculo, pueden hacer un círculo Círculo, círculo, pueden hacer un círculo Círculo, círculo, pueden hallar un círculo Círculo, círculo, pueden hallar un círculo ¿Pueden hallar un círculo? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Ya sé! Hagamos un diamante ¿Pueden hacer un diamante? ¡Aquí vamos! Diamante, diamante, pueden hacer un diamante Diamante, diamante, pueden hacer un diamante Diamante, diamante, pueden hallar un diamante Diamante, diamante, pueden hallar un diamante ¿Pueden hallar un diamante? ¿Listos? ¡Vamos! Hmm, ¿qué sigue? ¿Qué tal un cuadrado? Cuadrado, cuadrado, pueden hacer un cuadrado Cuadrado, cuadrado, pueden hacer un cuadrado Cuadrado, cuadrado, pueden hallar un cuadrado Cuadrado, cuadrado, pueden hallar un cuadrado ¿Pueden hallar un cuadrado? ¿Listos? ¡Vamos! Está bien Tiempo para uno más Probemos un corazón Corazón, corazón Pueden hacer un corazón Corazón, corazón Pueden hacer un corazón Corazón, corazón Pueden hallar un corazón Corazón, corazón Pueden hallar un corazón ¿Pueden hallar un corazón? ¿Listos? ¡Vamos! Círculo, diamante, cuadrado, corazón Círculo, diamante, cuadrado, corazón Círculo, diamante, cuadrado, corazón Círculo, diamante, cuadrado, corazón Mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos ojos Dos ojos, dos ojos Mi oso de peluche tiene dos ojos Amo a mi oso de peluche Dos orejas, dos orejas Mi oso de peluche tiene una nariz Una nariz Una nariz, una nariz Mi oso de peluche tiene una nariz Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos orejas Dos orejas, dos orejas Mi oso de peluche tiene dos orejas Mi oso de peluche tiene dos orejas Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos brazos Dos brazos, dos brazos Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos orejas 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 Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene cuatro patas, cuatro patas, cuatro patas Mi oso de peluche tiene cuatro patas, amo a mi oso de peluche Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum 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 Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu cabeza, cabeza Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum 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 Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu nariz, nariz Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum 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 Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu barbilla, barbilla Un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum 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 Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu brazo, brazo Un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum 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 Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu pierna, pierna Un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum 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 Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu pie, pie Ponlo en tu pierna, pierna Ponlo en tu barbilla, ponlo en tu nariz, nariz Ponlo en tu cabeza, cabeza Y decimos adiós, adiós Ponlo en tu barbilla, 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 ponlo en tu bar Ponte tu chaqueta, chaqueta, chaqueta Ponte tu chaqueta, chaqueta, chaqueta Ponte tu chaqueta, vamos afuera Date prisa, date prisa, date, date prisa Ponte tu bufanda, bufanda, bufanda Ponte tu bufanda, bufanda, bufanda Ponte tu bufanda, vamos afuera Date prisa, date prisa, date, date prisa Ponte tu gorro, gorro, gorro Ponte tu gorro, gorro, gorro Ponte tu gorro, vamos afuera Date prisa, date prisa, date, date prisa Ponte tus zapatos, chaqueta Pufanda y tu gorro Date prisa, date prisa, date, date prisa Una banana, dos bananas, una, dos y tres Tres bananas para mí Cuatro bananas, cinco bananas, cuatro, cinco y seis Seis bananas para mí Siete, ocho, nueve, diez Diez bananas para mí Once, doce y trece Trece bananas para mí Catorce, quince y dieciséis Dieciséis bananas para mí Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veinte bananas para mí Bananas a la izquierda Bananas a la derecha Bananas date la vuelta Bananas siéntate Pele sus bananas y muérdanlas Vamos a caminar por la selva Caminando por la selva Caminando por la selva No tenemos miedo No tenemos miedo Caminando por la selva Caminando por la selva No tenemos miedo No tenemos miedo Un paso, dos pasos, tres pasos al frente Un paso, dos pasos, tres pasos atrás ¡Deténganse! ¡Escuchen! ¿Qué es eso? ¡Es un sapo! No tenemos miedo ¡Vamos a zapatear! ¡Vamos a zapatear! ¡Encerranse! ¡Escuchen! ¿Qué es eso? ¡Es un mono! No tenemos miedo ¡Vamos a saltar! Saltando por la selva, saltando por la selva ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! Saltando por la selva, saltando por la selva No tenemos miedo, no tenemos miedo Un paso, dos pasos, tres pasos al frente Un paso, dos pasos, tres pasos atrás Deténganse, escuchen ¿Qué es eso? Es un tucán No tenemos miedo Vamos a salticar Salticando por la selva, salticando por la selva No tenemos miedo, no tenemos miedo Salticando por la selva, salticando por la selva No tenemos miedo, no tenemos miedo Un paso, dos, pasos, tres, pasos al frente Un paso, dos, pasos, tres, pasos atrás Deténganse, escuchen ¿Qué es eso? ¡Es un tigre! ¡Corran! ¡Es un tigre! ¡Corran! Sí me gusta, sí me gusta ¿Te gusta el helado de brócoli? ¡No me gusta! ¡Guácala! ¿Te gustan las donas? Sí me gustan, sí me gustan ¿Te gusta el jugo? Sí me gusta, sí me gusta ¿Te gusta el jugo de donas? ¡No me gusta! ¡Guácala! ¿Te gustan las palomitas? Sí me gustan, sí me gustan ¿Te gusta la pizza? Sí me gusta, sí me gusta ¿Te gusta la pizza de palomitas? No me gusta, sí me gustan No me gusta, guácala ¿Te gustan las bananas? Sí me gustan, sí me gustan Sí me gustan, sí me gustan ¿Te gusta la sopa? Sí me gusta, sí me gusta ¿Te gusta la sopa de banana? ¡No me gusta! ¡Guácala! Abre, sierra Abre, sierra Da una palmadita Abre, sierra Abre, sierra Ponla en tu regazoso Grande y pequeño Grande y pequeño Grande y pequeño Grande, 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 grande Pequeño Grande, pequeño Grande, pequeño Por favor, no gracias 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 Por favor, por favor, no gracias Por favor, no gracias Por favor, no gracias Por favor, por favor, no gracias Por favor, por favor, no gracias Por favor, no gracias Rápido y lento Rápido y lento Lento, rápido, lento, rápido, 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 lento, 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 rápido, 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 lento, lento, rápido, 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 lento, 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 ¡Silencioso! ¡Fuerte! ¡Silencioso! ¡Fuerte! ¡Silencioso! ¡Fuerte! 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 ¡Silencioso! ¡Me escondo! ¡Y aquí estoy! ¡Me escondo! ¡Aquí estoy! ¡Me escondo! ¡Aquí estoy! ¡Me escondo! ¡Aquí estoy! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Aquí estoy! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Aquí estoy! ¡Me escondo! Aquí estoy Adiós, adiós Nos tenemos que ir Adiós, adiós No me quiero ir Hasta luego, cocodrilo Adiós, adiós Mariposa Adiós Hola, ¿qué tal? Puedes apatear Hola, ¿qué tal? Puedes apatear Te puedes estirar Te puedes agachar Te puedes dar la vuelta Puedes saludar Hola, ¿qué tal? Puedes apatear Puedes aplaudir Hola, ¿qué tal? Puedes apatear Puedes apatear Puedes apatear Puedes apatear Puedes apatear ¿Qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? 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 Gracias por ver el video.